Pues este ventilador lo prendió hace por lo menos dos días el ex ministro de defensa, el general Ricardo Díaz, quien hizo una denuncia muy preocupante, señaló que le habrían hecho un ofrecimiento de Dádivas de cerca de 700 millones de pesos para que aprobara la compra de tres helicópteros italianos. Pues este ofrecimiento de Dádivas se lo habría hecho el coronel Eduardo Mejía. Este coronel, pues quien también trabaja de la mano con el ministerio de defensa, le habría ofrecido este dinero y cuando llegó a su oficina, a la oficina del ex ministro Ricardo Díaz, señaló que era el portavoz de tres personas particularmente, prácticamente que lo habría enviado, los hermanos Benedetti, estamos hablando de Camilo y de Ángela Benedetti, y también Camilo Torres, quien es un contratista que ha sido cuestionado por tener contratos con el ministerio de defensa. Al parecer, estas tres personas le habrían ofrecido los 700 millones que no aceptó, según dijo Ricardo Díaz, para la compra de estos tres helicópteros. Pero otra cosa preocupante que aparece en todo este entramado es que sale a reducir el nombre de la primera dama, Verónica Alcocer, de quien se dice también habría estado ampliamente interesada en que fueran particularmente esos tres helicópteros los que se debían comprar. Pues el ministro llega a la oficina del ministro de defensa, Iván Velásquez, le cuenta todo este asunto y a partir de ese momento él pierde toda la comunicación con el ministro Iván Velásquez y ya da la orden él de que sea ese ex ministro que recordemos hace pocos meses salió de esta cartera, pues que se entendiera directamente entonces con la secretaria del ministro Velásquez. A partir de todas estas declaraciones o bueno, toda esta denuncia que hace el ex ministro, el general Ricardo Díaz, es que tanto la Procuraduría como la Fiscalía abren lo que llaman una noticia criminal y esto se hace para que empiecen los dos órganos de control a investigar sobre las declaraciones que hace el ex ministro y también para saber finalmente quienes resultan implicados en esto, lo que se le está pidiendo, lo que está pidiendo la Procuraduría como la Fiscalía es que el ex ministro presente pruebas de esta denuncia que hace a un medio de comunicación justamente para verificar si todo lo que él dice pues es verdad o si sencillamente pues es producto de algunas versiones que él da acerca de este tema de la compra de tres helicópteros italianos. Es la información que se tiene por lo pronto de esta investigación que se abre de parte de las dos entidades, la Fiscalía y la Procuraduría. Michael, siga usted en esto. Paula, buenas tardes, le recibo yo 12.33 minutos, entonces un nuevo escándalo en el gobierno de Gustavo Petro y a la espera de pruebas que sustenten esta versión.